¿Qué era lo que quemaba por dentro a Brooke Shields? Es justamente eso lo que ella cuenta en el documental Pretty Baby Brooke Shields. El documental incluye una mirada intensa a la infancia de Brooke Shields, con imágenes nunca antes vistas que demuestran el nivel de presión y escrutinio que enfrentó desde pequeña. Explora la relación con su madre y manager, una figura controvertida que tomó algunas decisiones cuestionables, impactando enormemente la vida de Brooke. Su carrera despegó tan rápido que casi no tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Su papel en la película Pretty Baby a la edad de 11 años la catapultó al estrellato, pero dejó en evidencia la sexualización de niños en los medios y en la industria del cine. Brooke por fin habla de la polémica que rodeó su papel en Pretty Baby, donde interpretó a una prostituta infantil, una decisión que causó críticas a nivel mundial. También se exploran las relaciones de Brooke Shields con famosas figuras de Hollywood, desde su matrimonio con Andrea Agassi hasta su relación con Michael Jackson. El documental no se aleja de los aspectos más oscuros de su vida, incluyendo su lucha contra la depresión posparto y cómo eso afectó su carrera, y en general, todos los aspectos de su vida. Los espectadores podrán ver algunas historias de perseverancia y fuerza de la actriz, mientras lucha contra las adversidades y finalmente logra liberarse del control, empezando una nueva etapa en su vida y su carrera. La narración continua de Brooke Shields a lo largo del documental ofrece un retrato íntimo y personal, permitiendo a los espectadores comprender realmente la profundidad de sus experiencias. Este proyecto es un testimonio de su transformación de estrella infantil a actriz y modelo de éxito, para finalmente verse como una madre y activista dedicada. El documental Pretty Baby, Brooke Shields, ofrece a los espectadores una oportunidad única para sumergirse en la intensidad del viaje de la talentosa actriz. Descubrirán no solo su trayectoria, sino también las crudas verdades que acechan en el intrigante mundo de las celebridades. El documental termina con una nota de esperanza y triunfo, destacando la carrera de Brooke Shields, su crecimiento personal y su dedicación a causas importantes. Pretty Baby, Brooke Shields no es solamente una exploración de su vida y carrera, sino también pone sobre la mesa los costos y desafíos de la fama infantil. Inspirador y conmovedor, este documental ha sido la oportunidad de Brooke para hablar de temas difíciles de su vida, su viaje para reclamar su autonomía y encontrar su verdadera identidad.